...español estaba tocando, Odrio Sola la metía a dos pasos buscando a Chiquito Benítez. ¡Gornando! ¡Pasco! El Kiri que le quiere dar de zurda, el Kiri que engancha, el Kiri que la tiene. Insiste Boca con viva, la pide Saldania, la hizo bien viva por adentro Peralta, lo buscaron a Yami, 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 Yami. Allí en el Kiri, Campañolo, que se queda con la pelota en dos tiempos. Potenzoni, para arriba, Alfonso Ayala que no puede, ahora sí lo busca Sandro Ojeda, la marca de Del Río va a enganchar Ojeda, se mete Ojeda, insisto, Ojeda no puede Del Río, Ojeda para el primero, Ojeda, se lo acaba de perder el Deportivo Español, se acaba de salvar Boca, no lo puede creer Ojeda. La más clara en lo que va del partido, la muy buena jugada de Ojeda por el sector izquierdo, no lo puede individual, ahí va a ganar, amagando, enganchando, engancha, se va prácticamente hasta el fondo, se acomoda de derecha, nadie, no había absolutamente nadie para tocarla. Se viene ahora Peralta, este es Gómez, solito el vasco a Ruba Barrena, a Saldania que no lo ve, estaba controlando Mezque, ahora sigue primero buscando a Gómez, lo buscan a Ruba Barrena, le queda la pelota a Peralta, mete Potenzoni, se viene el Kiri, quiere la zurda, el Kiri, golazo. Gol de Boca, el Kiri González, a los 12 minutos dice que Boca le gana 1-0 al Deportivo Español. Buena la del Kiri, enganchando, está el rebote, se lleva después de un rebote, ahí engancha el Kiri, con zurda ahí también, con zurda le pega, se quedó enclavado Campañolo, no pudo reaccionar, y Boca llega al gol. Eran salido los jugadores de Boca, la mete dos pasos, se queda ahora Fabri, la puede Benítez, este es Potenzoni, la mete Potenzoni, del Río para despejar, la tiene Grondona, va a pegar Grondona, Giorno, que salva a Boca, se lo acaba de perder el Deportivo Español, muy bien Giorno. Bueno, es muy bueno lo del arquero, porque estaba tapado, un tiro cruzado de Grondona, tapado, y miren ustedes, con gran esfuerzo, alcanza Giorno, en dos tiempos. Chiquito Benítez, del Río, Saldania, más atrás con Fabri, a pura ojera, la revienta Fabri, aparece Yamí habilitado, y está el segundo, Yamí en segundo, Yamí en segundo, la hizo bien Yamí, salvamezque, de milagro, no convierte el segundo Yamí, se lo acaba de perder Boca. Sale Boca con Peralta, de primera para el Vasco, va al piso y se queda con la pelota, Odrio Sola insiste sobre el final del Deportivo Español, la hizo bien Odrio Sola, que bien que la hizo Odrio Sola, insiste Odrio Sola, Giorno otra vez, salva a Boca. Con un esfuerzo enorme, alcanzó a desviar Giorno, que estaba volcado su cuerpo hacia el otro sector. Dos minutos más, dice de la casa. Decía que Castillo le va a pegar a la pelota, aquí va a llegar el centro, Odrio Sola, Sordano, el gol, 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 del Deportivo Español, Gustavo Grondona, sobre el final del encuentro dice que Español y Boca empatan uno a uno. ¿Preocupado? ¿Preocupado el hombre? ¿Qué opinás vos, Julián? ¿Qué le parece? Final del encuentro uno a uno en la última fecha de este torneo clausura, empataron el Deportivo Español y Boca.